Aún tengo una oportunidad. Quizás no todo está perdido. Khan puede ir camino a casa, pero mi hermano tiene que encontrarlo antes que Atlas. Escucha, las cosas no debieron llegar a este punto. Al fin y al cabo, ambos queremos lo mismo. Pero ahora es demasiado tarde. Si Khan contacta a su padre, entonces estamos perdidos. Jekta ganará. Él ganará como siempre. ¿Y qué podría haber hecho? ¿Desafiar a mi padre? De hecho, podríamos haber colaborado. ¿Por qué no pensó en eso antes? Tenemos una oportunidad. Si enviamos a mi hermano tras Khan y logra encontrarlo antes de que tu padre lo haga... ¿Entonces? Entonces tú serías de gran ayuda. ¿Volverás con tu esposo? Sí, pero solo con Khan. ¿De la niña? Duru es mi garantía. Mientras ella esté en algún lugar que solo yo conozca, Jekta no podrá alejarme, ni divorciarse, ni engañarme. ¿Qué debo hacer? ¿Felicitarlos a ti y a tu esposo? Escucharás a tu padre y esta noche te irás al extranjero. Volverás después de un tiempo. Continúa, te escucho. Seguiremos en contacto en secreto. Luego entrarás sigilosamente a la casa. ¿Para matar a Jekta? Exacto. Y la policía pensará que un ladrón irrumpió en casa y que mató a Jekta porque él lo vio. Entonces nadie sospechará de ti. Ni de ti. ¿Hace cuánto planeas todo esto? Jekta se movería de esa forma, si una oportunidad así apareciera. En nuestro matrimonio aprendí mucho de él. Mira, ambos obtendremos lo que queremos. Vengarás a tu hermano y yo obtendré mi libertad. ¿Segura que solo eso? Como viuda de Jekta heredarás directamente todo lo que le pertenece. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Los muertos no pueden ni engañarte ni divorciarse de ti. Secuéstrame. Déjame contestar. ¿Lo encontraste? Hermano, escúchame bien. Con Typhoon hicimos un trato. Los tres colaboraremos. ¿Qué trato es, Aileen? Encontré la forma de resolver el problema. No quiero irme al extranjero y no voy a estar lejos de mis hijos. Aileen, dime cómo puedes confiar en ese hombre. Porque él obtendrá lo que quiere. Pero tienes que encontrar a Khan antes que Atlas. Ahora ve a casa. Y sé rápido, por favor. Está bien. ¿Qué haremos entonces? Typhoon consiguió un lugar para que nos reunamos allá. Te enviaré la dirección para que vayas. Te estaré esperando ahí. Pero Khan no lo va a aceptar. Dile que no tenemos otra alternativa para mantener a la familia unida. Él comprenderá. Volveremos a casa, pero todos juntos. Pero, ¿estás segura que este plan va a funcionar, Aileen? Eso espero. Todos necesitamos que funcione. Suscríbete y no te pierdas nada. Suscríbete y no te pierdas nada. Suscríbete al canal. Suscríbete y no te pierdas nada. Gracias por ver el video.